Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deben comparecer al proceso por medio de un abogado inscrito, a menos de que se trate de asuntos exceptuados por la ley. Número de árbitros La regla general es que las partes fijan el número de árbitros, y si lo hacen, es obligatorio cualquiera que sea la cuantía o naturaleza del proceso, pues solo en defecto de previsión de las partes se aplica la regla supletoria prevista en la ley. La ley establece que si nada se dice al respecto, los árbitros serán tres, salvo en las cuestiones de menor cuantía, en cuyo caso el árbitro será solo uno. Habría indebida integración del tribunal si a falta del pacto arbitral, el centro de arbitraje tramita el proceso como de menor cuantía cuando es de mayor cuantía, o si tratándose de arbitraje institucional, el árbitro designado no forma parte de la lista del respectivo centro, o la aceptación del cargo fue extemporánea. Sobre la designación de los árbitros, la ley 1563 de 2012 establece que las partes tienen la opción de nombrar conjuntamente los árbitros o delegarle esta labor al centro de arbitraje o a un tercero, total o parcialmente. Esta designación a cargo de los centros de arbitraje se realizará mediante sorteo dentro de la especialidad jurídica relativa a la respectiva controversia y asegurando una distribución equitativa entre los árbitros de la lista. ¡CREATED USING PALTOON!